El teléfono al que usted llama tiene reflejidas temporalmente las llamadas grandes El teléfono al que usted llama tiene reflejidas temporalmente las llamadas grandes El teléfono al que usted llama tiene reflejidas temporalmente las llamadas grandes El teléfono al que usted llama tiene reflejidas temporalmente las llamadas grandes El teléfono al que usted llama tiene reflejidas temporalmente las llamadas grandes Gracias por ver el video